Bueno, la verdad que yo acabé muy contento. La primera parte fue un poquito insípida, como digo, que no trasladábamos con balón bien las opciones que teníamos para hacerles daño. Sin embargo, la segunda parte fue muy completa, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Creo que apretamos muy bien arriba, no les dejábamos salir a un equipo que normalmente suele tener bastante de balón, como el Burgos. Y luego con balón fuimos determinantes a la hora de jugar en profundidad. Y bueno, la verdad que salió un partido bastante bueno y estoy muy contento. Pero sigo diciendo lo que decía antes. Los demás partidos es un partido parecido al de Júpiter. El Júpiter, estoy seguro que si hubiéramos sumado los tres puntos, tendríamos otras sensaciones. Y son matices que se dan en cada partido. Y bueno, hay que aprovechar ahora que hemos roto esa racha negativa, a ver si podemos afrontar lo que viene con más tranquilidad y sobre todo menos nervios los jugadores. Sí, pues al final el Becerril está ahí por méritos propios. Está en una posición alta de la tabla y bueno, tiene un equipo que trabaja bien en ciertos aspectos. Nosotros tenemos que intentar minimizar sus aciertos, como digo yo, y sobre todo aprovechar donde creemos que tiene alguna debilidad. Va a ser un partido difícil, tenemos que igualar sobre todo segundas jugadas, balón parado, esas circunstancias que es donde todos los equipos se igualan. Y luego mostrarnos con balón, creo yo que podemos ser un poquito más superiores en esa faceta y es la que tenemos que aprovechar. Pero lo importante es igualar el otro fútbol de segundas jugadas, el balón parado que es donde ellos también son fuertes. Y me espero un partido complicado, difícil y bueno, intentando solventarlo lo mejor posible. Yo creo que a partidos a lo largo de la temporada sí que se notaría si fueran todas las semanas miércoles y tal. Pero bueno, en esta semana yo creo que todos, encima con tanto Palencia como Becerril, como nosotros, tenemos un objetivo ahí cerca y eso anímicamente le da ese plus más de gasolina si es que falta algo, pero yo creo que no iba a influir en ese aspecto. Yo creo que al final ganando el miércoles estoy seguro que llegamos mucho mejor físicamente que el sábado. Porque al final el nivel psicológico es importante. Vale, pues sí, es cierto que hemos intentado, era la clave nosotros, que recuperar bien a la gente porque nuestra forma de entender el fútbol y nuestra forma de jugar te requiere mucho esfuerzo físico. El otro día hicimos una segunda parte bárbara a la hora de presión arriba, corrimos mucho. Pero bueno, eso sabiendo que en una plantilla como esta, que a la media hora puedes hacer cinco cambios y apenas se nota porque es un nivel alto la plantilla, trabajamos con mucho esfuerzo. Por eso lo importante era recuperar, yo creo que se ha recuperado bastante bien, hemos hecho buenos entrenamientos, unas sesiones completas para compensar los menos minutos y recuperar los más minutos. Pero bueno, yo creo que llegamos en condiciones perfectas y gracias a Dios no tenemos ni lesiones, salvo la de Mario, por desgracia, que es para toda temporada. Y ni sanciones, así que aprovechar que tenemos 20 jugadores en la plantilla, como siempre, muy difícil para el entrenador, volver a dejar dos sin convocar, volver a dejar 106 en el banquillo. En definitiva, que contento con la plantilla y lo importante es ser un equipo porque por ejemplo el otro día ya creo que lo empezamos a demostrar, que los cambios nos dieron mucho y eso es lo importante, que sepan que están preparados, que el que menos espera es el que nos puede dar el gol o la jugada del objetivo. ¡Gracias!